Muy buenos días tengan todos ustedes hermanos, es un gusto saludarles en este domingo 13 de agosto en nuestro devocional cotidiano de la iglesia bíblica Torrefuerte. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema que para muchas personas les incluso les cuesta un poco trabajo perdón hermanos tuvimos un pequeño problemita con transmisión decía yo que el día de hoy vamos a estar tratando un tema que algunas personas les cuesta trabajo manejar que es la acción es el el problema de la de la voluntad de Dios quizá usted ha tenido esta esta pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mí en determinadas circunstancias la verdad es que esta es una pregunta que aunque que nos ocasiona a muchos de nosotros una inquietud muy grande permítame partir haciendo referencia a un texto de la biblia que se encuentra en el evangelio de juan capítulo 5 el versículo 30 en juan 5 30 el señor jesucristo hablando del señor jesucristo dice no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre a un punto interesante que observamos en este pasaje es el enfoque de nuestro señor jesucristo él nos dejó muy claro el punto yo no busco mi voluntad yo busco la voluntad del que me envió así que observemos este pasaje no creo que todos nosotros en algún momento pues hemos tenido esta inquietud cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios y obviamente para hacerlo la pregunta anterior es cómo la puedo conocer sé que muchos de nosotros hemos luchado con el tema con el concepto y hemos batallado por diferentes caminos para hallarlo verdad desde la famosa práctica de abrir la biblia y encontrar en ella la palabra que estoy buscando para estar seguro de que voy a hacer lo que Dios quiere otras veces nos nos lanzamos y esperamos la pues las situaciones no cuando las situaciones se dan entonces decimos no es que esto es la voluntad de Dios mire como les decía yo no hemos encontrado nos hemos metido en muchos problemas por seguir ese tipo de prácticas y por eso es que quisiera yo aclarar bien un poquito este tema no aclara el tema de cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros entramos a la biblia y la leemos vamos a encontrarnos que cuando hablamos de la voluntad de Dios estamos hablando de qué es lo que Dios realmente quiere no es lo que yo quiero que Dios quiera es lo que Dios quiere y más aún lo que Dios ha determinado para ciertas circunstancias no por ejemplo muchas personas se preguntan bueno qué es lo que Dios quiere de mi vida quiere Dios que yo siga estudiando quiere Dios que yo deje este trabajo quiere Dios que yo me case o que yo no me case no qué es lo que Dios quiere la voluntad de Dios entonces nosotros la podemos entender como el propósito el propósito que Dios tiene y que Dios tiene en determinados circunstancias para determinadas personas o para determinado tiempo en la biblia nosotros vamos a encontrarnos básicamente con el hecho de que por un lado la voluntad de Dios es soberana si y algunas algunos estudiosos bíblicos la califican de esta manera dicen que hay la voluntad soberana de Dios que significa esto pues la voluntad soberana de Dios significa que a través de su propia voluntad Dios determinó que ciertos eventos acontezcan si yo no yo no participo en eso yo no las determino no sino que Dios es quien las determina uno de los casos no curiosos que observamos y muy bonitos no es el caso del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de manera soberana Dios determinó que Cristo naciera en una pequeña aldea allá en palestina si en una aldea llamada Belén y Dios determinó de manera soberana que sus padres fueran José y María o sea nadie intervino para provocar que esas cosas sucedieran las personas que estuvieron involucrados en este evento fueron personas a las cuales Dios guió si el rey de Roma verdad que determinó que hubiera un censo fue empujado por Dios porque Dios tenía un plan que cumplir y esa era su voluntad soberana que sucediera en ese tiempo y en esas circunstancias entonces la voluntad en la voluntad soberana de Dios debemos decir que todo depende de hermanos si Dios ha determinado algo soberanamente para tu vida va a suceder y no tienes que estar buscando a ver si cuando va a suceder cuando cuando Dios quiera que suceda uno de los actos soberanos de Dios y que no nos gusta mucho hablar de él verdad es el día cuando nosotros tengamos que morir Dios ha determinado soberanamente soberanamente esto verdad así como determinó soberanamente que nacieramos así soberanamente determinó el día en que nos va a llamar para estar con él esa es la voluntad soberana cuando decimos esto estamos diciendo que todo en la voluntad soberana de Dios depende precisamente de Dios no depende de mí esta voluntad soberana de Dios Dios la puede dar a conocer o la puede ocultar dice la Biblia no que hay cosas que son ocultas en la en la voluntad de Dios por ejemplo el día del regreso de Cristo nosotros no podemos poner una fecha y aunque quisiéramos decir va a venir tal día o que en tal evento o cuando suceda no lo podemos decir porque porque dice la escritura del mismo Señor Jesucristo nos lo dijo que eso solamente está en la mente de Dios solamente Dios lo sabe eso es parte de su voluntad soberana y es oculta para nosotros otras cosas dentro de la voluntad soberana Dios si no las deja ver si no las revela dentro de la escritura y esa voluntad soberana pues nos va a afectar para hacer ciertas cosas para vivir de cierta manera no por ejemplo en la voluntad soberana de Dios Dios nos dice que nosotros como hijos suyos debemos de compartir el evangelio a llevarlo hasta el fin del mundo verdad esto hermanos fíjense ustedes no está revelado en la escritura y yo no puedo oponerme a decir ah no señor esto es solamente para ciertas personas no Dios lo ha dado para todos nosotros si el edificarnos unos a otros Pablo dice edificados unos a otros bueno el orar unos por otros es parte de la voluntad soberana que nos afecta que lo reveló en la escritura y que me indica a mí ciertas pautas de conducta que yo debo desarrollar y yo no puedo oponerme a eso si tengo que someterme a esta voluntad soberana es decir Dios así lo quiere y yo no lo puedo cambiar si existe además de la voluntad soberana de Dios algo muy relacionado con con ella que se conoce como la voluntad moral que significa esto que dentro de la de la misma voluntad de Dios hay pautas de carácter moral para mi conducta déjenme leerles por ejemplo en lo que el apóstol San Pablo escribe a los efesios en el capítulo número 4 en el capítulo número 4 versículos 25 al 32 Pablo habla de esta voluntad moral de Dios dice por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no urte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo gritería ir a maledicencia y toda malicia antes bien ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a los perdonó a vosotros en Cristo ahí tenemos varias pautas pautas de conducta moral Dios quiere que vivamos éticamente es decir que nosotros hagamos su voluntad viviendo una vida moral o sea que estás enojado con alguien bueno dice la escritura que debes de arreglar el asunto si le debes algo a alguien pues tienes que pagarle mi hermano porque Dios no quiere que tú tengas deudas no estás amargado hay algo que te está molestando bueno sácalo ya porque Dios no quiere que tú seas un cristiano amargado entonces fíjense hermanos hay pautas morales que yo debo de seguir estas pautas morales siempre las voy a encontrar en la escritura no las voy a encontrar en otra parte hay buenos libros de buenos libros de moral buenos libros de sociología pero Dios nos muestra su voluntad moral en la biblia así que vayamos a la biblia enfrentémonos a ella y vivamos de acuerdo con estas normas morales hemos visto entonces dos tipos de voluntad verdad la voluntad soberana de Dios en la cual yo no puedo decidir lo único que puedo hacer es someterme a ella si Dios me la reveló la conozco en la escritura y me pliego a lo que Dios me ha dicho que va a hacer y espero que lo haga en su momento tengo también la moral la 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 perdón la voluntad moral esta si me afecta porque la encuentro en la escritura y yo tengo que actuar conforme a ella no la puedo cambiar no puedo escoger qué cosas hacer o qué cosas no hacer si es la voluntad de Dios que yo viva de esa manera hay personas que que todavía se ponen a pensar si hay una voluntad de Dios para la vida individual de cada uno de nosotros es decir será que Dios tenga un plan para mí es decir que Dios ya tenga una agenda de lo que me va a pasar mañana pasado o dentro de un rato Dios ya tiene una agenda para mí es lo que algunas personas discuten sobre la voluntad individual que nos dice la biblia sobre la voluntad individual bueno la verdad es que la biblia es muy escueta es muy no es muy clara al respecto se mencionan algunos personajes en la biblia de los cuales dios habló como si tuviera una agenda para ellos por ejemplo tenemos el caso de jeremías no que dios le dijo yo te escogí desde el diente de tu madre entonces eso nos hace pensar que dios había escogido a jeremías para que él fuera profeta en israel y así lo lo trató así lo llevó y con esa agenda o a otra persona que tenemos ahí es el apóstol pablo sí al que encontramos en algunas circunstancias no por ejemplo nos encontramos en el caso cuando pablo iba a jerusalén y le dicen no vayas allá porque te va a pasar esto y eso dice no si dios lo tiene ya para mí pues para qué trato de evitarlo no entonces sabía pablo que iba a llegar a jerusalén y ahí lo iban a agarrar prisionero sí como si hubiese una agenda para él pedro también lo vemos en el caso de la biblia no cuando de pronto llegan los enviados de cornelio verdad iván no y como que dios tenía un plan para pedro y para cornelio como una agenda la verdad hermanos es que no puedo yo ampliar mucho el concepto aquí porque lo que vemos de la biblia en cuanto a este aspecto de la de la voluntad individual de dios para nosotros es muy en muy escueta no algunos incluso de los estudiosos bíblicos de los maestros bíblicos nos enseñan que esta voluntad individual de dios yo no la voy a entender ni conocer sino hasta tiempo después que pase por ejemplo tenemos el caso de pedro no cuando fue llamado por cornelio pedro tuvo una visión espectacular un lienzo que bajaba con animales y una voz que le decía mata y come verdad y y después vienen los enviados de cornelio entonces cuando después pasó el evento pero dijo hay ahora entiendo todo esto que había pasado ahora entiendo que dios también quiere hacer algo con estos gentiles verdad y ahí es cuando pedro entiende lo que le había pasado unos días antes por es por esto que algunos autores sugieren precisamente que esta voluntad individual pues yo no la voy a conocer sino a dar después de que pase es como si yo en un momento dado volteo y hago una retrospección sobre lo que había pasado en mi vida no como fue que llegué a donde estoy como fue por ejemplo que conocí a mi a mi a mi esposa como es que yo estoy trabajando en el lugar que estoy trabajando no fue que se me iluminó el cielo verdad y de pronto vino una luz y me dijo mira esta es la persona con que te vas a casar o ese es el trabajo que vas a elegir si no se nos va a abrir una luz para decirnos mira mira esta es la escuela donde tu hijo va a ir llévalo allí e inscríbelo allí si no va a pasar eso hay personas que para poder responder o quedar tranquilos pensando si es la voluntad de dios juegan a la huija bíblica es decir si abro la biblia y si la biblia empiezo a leerle y la primer palabra que aparece es la palabra sí entonces es la voluntad de dios pero si yo empiezo a abrir la biblia y la palabra es no entonces no es la voluntad de dios verdad y o si encuentro la palabra que yo estoy buscando en ese momento es que es la voluntad de dios para que yo haga lo que tengo que hacer verdad fíjense que es un poco bueno es muy peligroso hacer esto y no es recomendable por eso nos lanzamos a la pregunta si la voluntad de dios individual es algo tan controvertido y que no hay mucha claridad en ella que es lo que yo puedo hacer pues yo quiero dejarles hoy para terminar hermanos un pasaje que sin duda nos va a servir de dirección verdad es el pasaje de la segunda carta a timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice pablo a timoteo toda la escritura es inspirada por dios y fíjense bien dice y es útil para enseñar que te va a enseñar la biblia bueno la biblia te va a enseñar los principios sobre los cuales tú debes actuar los principios sobre los cuales tú debes de tomar decisiones no te va a decir qué decisiones vas a tomar pero si te va a decir cómo hacerlo te va a enseñar es también útil para redarguir para hacerte pensar si para analizar las cosas es más si tú cometiste un error dice la dice san pablo que la biblia también es útil para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra a qué es entonces lo que podemos hacer bueno hermanos lo que podemos hacer es ir a la biblia y encontrar cuál es el principio bíblico que puedo aplicar para mi decisión por ejemplo si yo tengo que hacer una compra la pregunta es hay un principio bíblico que dice que nos habla sobre el endeudarnos no la pregunta es tengo dinero para hacer la compra ay es que está en oferta pero no me voy a endeudar al hacerlo si esa es una buena oportunidad dios quiere que la tenga no te vas a meter en problemas en dinero si la escuela donde voy a meter a mi hijo es una buena escuela de calidad le van a dar una buena educación o va a ser una educación tendenciosa que puedo hacer yo en el caso de la educación de mis hijos en el trabajo si yo voy a elegir un trabajo señor cuál es tu voluntad sobre el trabajo bueno el trabajo que voy a elegir es un trabajo que me permite cuidar de mi familia o es un trabajo que al elegirlo voy a descuidar mi familia mi relación con el señor por ejemplo voy a trabajar vendiendo licor embriagando a la gente trabajando toda la noche sin ver a mis hijos hermanos son principios bíblicos que yo debo de aplicar en mis decisiones así que por favor si cuando nos hagamos la pregunta cuál es la voluntad de dios para este caso vayamos a la escritura y veamos cuáles son los principios bíblicos que me que puedo yo utilizar para tomar la decisión de involucrarme en una situación como esa entonces ahí se los dejo hermanos por favor si recuerden hay una voluntad soberana de dios en lo cual yo no puedo hacer nada hay una voluntad moral en donde si estoy obligado a seguir lo que dios quiere en cuanto a si dios tiene una agenda para mi vida dejémoslo un poquito en pregunta verdad y esperemos ver qué es lo que dios hace de manera soberana con nosotros si queremos vivir una vida haciendo la voluntad de dios vayamos a la escritura y veamos qué es lo que dios quiere de nosotros muy bien hermanos pues espero haberles ayudado y dejado una buena tarea verdad permítanme despedirnos pero antes este darles dos anuncios muy importantes el primero de ellos es que este domingo ya pueden pasar ustedes abajo del dobo en la iglesia para comprar sus boletos de la película su único hijo esta película se proyectará el 19 de agosto a las 3.30 entonces es una película recomendada por la iglesia para que ustedes asistan a ella verdad comprando su boleto hoy en cualquiera de los edicios debajo del domo también les informo que ya pronto el 9 y 10 de septiembre estaremos arrancando el nuevo periodo de la escuela de desarrollo cristiano en nuestra iglesia cerramos la semana pasada los cursos se terminaron verdad y nuevamente habrán otros cursos estará estaremos dando el curso de pentateuco el curso de la historia de la iglesia de la época medieval este también el curso de membresía de la iglesia se volverá a dar así que les invitamos hermanos para que esperen verdad y estén alertas porque ya en unas semanas más va a estar la mesa de inscripciones debajo del domo también en la iglesia para que se inscriban en estos cursos así que les esperamos estén alertas listos para cuando venga toda esta información gracias por estar con nosotros hoy tuvimos un bonito grupo verdad Alfredo Hernández puede leer algunos Leo Patiño hermana Sara González, Blanca Barriento, Ruti Castro, Moni Gordillo, Alfredo Hernández, Enrique Pedrosa a ver si te veo hoy Quique Caro Jiménez, Elías Méndez, Lidia Laguna, Armando Porras Pepe por favor, Vicky Ruggerio, verdad bueno gracias por acompañarnos el día de hoy en Erso Devocional y que el Señor les bendiga grandemente en este día bendiciones a todos y que nos quedamos